ay dios el diablo siguen matando gente llego ayer el cohete ya déjalo matate ya ya qué carros más voy a ver vaya más y otro ya déjalo ya no lo mando pero tú estás disparando estoy en el horno ¿qué quieres? ¿alas ruedas? ¿es que nos vamos de México? yo estaba pensando en llamar el paria pero no cena yo también yo lo tenía en la vaina yo ahí yo lo tenía ya para llamarlo ¿lo llamo? dale WC en presidio de survey Omar, maricón, ya maricón, matame para que tú veas it's on the way alright, I'll get back to work Omar, deja la mierda, maricón, coño hey, cuidado, Dema llegó mi carro ya dios mío dios mío me va a matar la policía loco que atropellón no me quita esta maldita música carajo mira, él me está siguiendo para matarme pues no, no le dispares ya no le dispares ya pues déjale que es este tranquilo ya, Dema, déjalo si tú lo estás matando ¿cómo el chavo está tranquilo? ¿cómo lo voy a estar matando? si es que viene para que se rira para arriba de mi hijo espéralo, yo estoy en el hermano no estoy tirando ¡eh, diablo! déjalo, Dema ¿qué llevó? diablo, loco, diablo y la policía me echó un maldito caro, loco yo no le entro a tirar a la policía porque esa mamá huevo, loco montate, ven vengo ahora mamá huevo, no fui de tú que estaba delante de mí no ¿cuándo fue el de acá? como dos millones ¿y por qué te quito tiene el piongito? ¿por qué te quito tiene el piongito? por el calma copia ¿qué está haciendo? yo no te voy a meter mira te voy a meter mira mira ya puedes Lessona el ¡Suscríbete al canal! 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 ve como en el mapa esta bien pues yo voy a ver de carro eh tu esta out the red afuera de radar como hace te vas a hacer this shit close man por ustedes vamonos ey esa jepetica mira bro esta vaina esta este truck dameme en ella dameme en ella maca esta buena no corre nada papá vas a correr ya pero mira no puedo ni doblar este busador ella que no doblan dime mamá guau como hace muy bien ansia bless you thank you espérate pero déjame coger el audifono mio que esta vaina no se escucha na como que nos escucha yo lo escucho poquito yo tengo la propiedad ah gaming si respondió me respondió me respondió ok ¡Wiiiip! ¡Hale! ¡Wiiip! Vamos a jumparla, vamos a jumparla A las mujeres no se les dan, muchachos Falta eso Mira, le diste unos pelos de granate Tuvo que irse a correr Esta vaina está muy jovia ahora ¿Está muy jovia ahora? Si, lo puedo escuchar ahí ¿Tu no lo puedes escuchar ahí? Si, escuchar lo puedo yo Ya, yo manejo listo, mira como yo puse esa vaina, eh Vamos, vamos, vamos ¿Esta es el carro o no? No ¿Dónde fue? ¡Oh, shit! Más fue, más fue, más fue, caí más atrás Aguante, si tengo que arreglar este carro Si tu me agarras, te cuidas mi cuenta Además, te voy a pasar 5 millones si me agarras ¿A quién a mí? Tomate el carro Yo le paso 5 millones si me agarras ¿Cómo así si te agarras? Si me agarras Es que en GTA no se puede agarrar Si me alcanza Dame el carro, eh ¿Dónde está? Ese carro no corre más con el medio, como quiera No, tú es del lado Deja me preguntar esperate Ven déjame A ver en que me agarras estoy No, yo estoy Vente, adelante Ese no es el Ven A ver en que me agarras estoy ¡Cóllos! ¡Alejandro está lejísimo! ¡Totofita la alta! ¡Mámonos juntos para que te vea! ¡Ven! ¡Vamos a darle! ¡Ven! ¡Eso no es Alejandro! ¿Dónde está Alejandro? ¡Soy yo! ¡Es firma de Kiko! ¿Dónde? ¡Al privado! ¡Ay santísimo Dios! ¡Qué accidente! ¡Qué accidente! ¡Hay que grabarlo eso! ¡Jejeje! ¡Dile otra vez, Manuel! ¡Dile otra vez! ¡Qué accidente! ¡Es santísimo! ¡Mámonos! ¡Mámonos! ¡Váyanse de los Santos Customs! ¡Para que pueda entrar! Bueno, yo voy a otro Santos Customs ¡Este carro no es partiendo! ¡Porque no es video real! ¡Ja! ¡Dale! ¡Vamos a echarlo! ¡Ven! ¡Párate aquí! ¡Cuando el semáforo se ponga verde! ¡Vamos a echarlo! ¡Qué mal! ¡A mí! ¡No me dispares! ¡No te montes! ¡Que me le va a hacer peso al carro! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a darle hermano Kiko! ¡Pá yo pongo el carro de él! ¡Espérate! ¡Cuando se ponga verde Ademo! ¡Echa pa'lante! ¡Yo no soy bruto! ¡Yo lo escuché! ¡Me piché una goma a este mamabicho! ¡Logo! ¡Diablo! ¡Así no! ¡Así no! ¡Echa mucho chile! ¡Eso es que mal! ¡Eso es maricón! ¡Eso es malo! ¡Eso es malo! ¡Yo pensaba que eran malas! ¿Qué? ¡Tú pensabas pero no! ¡No le vendemos! ¡Eso es malo! ¡Ya arreglé esta vaina! ¡No no! ¡Venga a disparar maricón! ¡Espérame! ¡Espérame! ¡Ven Dema! ¡Ven Dema! ¡Ponte el lado mío! ¡Cuando se ponga verde! ¡Y abro cuanto a carro! ¡Cuando se ponga verde! ¡Han大丈夫! ¡Muy asuy! ¡Ahhh! ¡Espérameありがとうございます! ¡Ay! 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 ¡Diam nochmal! ¡Espérame Dracardo! El camión que se toca El mío corre Ay tuyo corre Que el tuyo se me hace más rápido Déjame llamarle Como que se llama Paria Espérate Paria ¿Qué es ese? ¿Qué? ¿Y qué es? ¿Es un blanco? No ¿Y qué es? ¿Qué es un blanco? Un blanco Se llama, se llama Oceloparia, un millón cuatrocientos veinte mil, ¿cuál es esto? ¿Ciento veinte mil? Cuatrocientos veinte mil, cuatrocientos veinte mil. Que está abajo de... Está en la primera línea, ¿tú le das la primera línea para abajo? Estos para abajo. Ajá. Y va a salir un blanco ahí, arriba del ciclón da. Oye, lo tengo. ¿Tú no tienes el ciclón? ¿Tú no tienes el ciclón? Yo tenía el ciclón. ¿Eh? Que lo tenía y lo vendí. Ese corre más que el barrio. Está loco. Oye, 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 llévate el carro mío, ¿eh? ¿Y qué más vas a recoger? Yo. ¿Estás nebando? Ay, mi madre. ¿En qué es este de que tú estás? ¿Tú estás en la orquesta? ¿Y después de la basura entonces? Ajá. ¿Tú te llamas a Orne también, amiguita? ¿Eh? ¿Tú te llamas a Orne también? ¿Yo? ¿No? Sí. No, te lo andas con el primaquillo. ¿Cómo tú te llamas? Eileen. Eileen. ¿Qué? ¿Ese nombre es de mujer, muchacho? ¿Y el tuyo de pájaro? Eileen. ¿Un nombre de pájaro, verdad? El nombre es de mío en español. ¿Cómo se dice en español? Arle. ¿Arle? Ajá. Oh, Arlen. Eso también es de pájaro. Arlen. Eileen. Oh, Arlen. ¿Tú te llamas Arlen? No, Arlen. No, I don't have Alejandro aquí, no. No, I'll get back to it. No, I'll have to buy them. No, I don't have to buy them. No, I don't have to. No, I don't have to buy them. Ahá. Fuck. Daffo? Ay. Ay. Ay, no, man. Ya oye, todavía me quedó un millón con tresciento... ¿Qué? Cien millones. Cien millones. ¡Ey dientre! ¡Ah! 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 ¡Hombre! 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 El diablo. ¿Y dónde entre? a la policía era ¿y cómo me consiguió este dinero? pues atrás tú sabes, tú sabes que que chiqui, chiqui me dijo que si me gané en un Renegal te guardo una cuenta y le gané y no me la ha dado él sabe por qué no me la dio él me dijo que no se sabe la contraseña de la cuenta que él tiene porque el de하게 que tiene esta lugar es verdurísimo te lo acuerdes yo lo cambio eso es, está bien que persona ah ah Yo, let me see your car, bro money. Let me see a car. I got Let me see your car you little bit Amiguito ¿Quiero qué? Déjame ver tu carro A ver, espérate, aguántate ¿A que te mato? El día te está bien, espérate, espérate Ponlo que yo pueda manejar Ya Ay, ay Déjame mi carro ahí, no te montes ¿Dónde estás? A ver, dame, dame, dame Tú estás pa' la ciudad, loco, como the fuck Voy pa' allá ¿Y que tú haces pa' allá ahora? Mi carro es de ti Él no lo ha cogido todavía El diablo, me di una llevada Cuidado con ese carro, loco, ese carro no es mío ¿A que lo explotó? Y yo el tuyo Explótamelo pa' que tú veas que te mate Mira, caro, eso a mí no me amenace con explotar mi carro ¿Y tú quieres que yo te mate? ¿Eh? ¿Eh? Ya que te explote el carro, porque yo soy un gantel Haz lo que tú quieras ¿Qué es lo que tú dices? ¿Ven pa' acá o mal? Voy pa' allá Y cuidado si me dispara, que lo exploto el carro A ver, pues mira, mira, ya, ya Estamos calmados Estamos calmados, vete de ahí, ya El carro tiene una bomba Si es tu mamata, yo te exploto El diablo 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 Mira, mira pa' allá Está bien, está bien, está bien, mira, ya No se, amigo, me van aолотar que tú te pongas de barla Ey, yo Yo no sé cómo hacéis eso Yo te dije a ti que lo hiciera ¿Y qué fue eso? Yo escuché un carro ¿Qué es el carro que está ahí? ¿Me puedo ver ahí, Bale? Ajá ¿Pues se fue el carro? Ah, ya ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ey diantre! ¿Qué es el carro que está ahí? ¿Qué es el carro que está ahí? ¿Me puedo montar en el de Kiko? Vamos, no ven, en el de Kiko ¿Está ahí todavía? Sí, mamá bella ¿Qué es el carro? Pero vaina te quito el carro Demo Yo no la que es buena ¿Qué? Pero es verdad que es una bomba aquí arriba Ajá, ¿tú quieres ver cómo yo te explote? ¡No! Dile que tú vas a mandar a alguien que le explote Y tú me vas a señalar cuando me explote ¡No, no, no! ¿Quién es este? ¿Qué, les preso que es? ¡Ew! No, esto es Kiko's car ¡Dile que la race! ¡Woo! ¡Quién es el de Kiko! ¡Dale, dale, dale, dale! El carro debe tomar el paso, dale Vamos a hacer trampa ahora Espera ¿Qué es lo que está pasando? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esperate, voy a llamar a Lester. Alright, now let me just call a car. Underglow! We got the car with the underglow. Oh! Fire! 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 Don't hold on. Don't sound like a custom, you little bitch. Fire! 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 El que en la calle bota fuego, fuego, falla, falla. ¿Cuántos niños tienes tu mamá? Yo! Once. ¿Cuántos años tienes? Once. El que en la calle bota fuego, fuego, falla. Mira dos policías aquí chocaron. Pues brutos que son... ...normal. Dineiris! Mamola! Dineiris y Mamola no están aquí. Grañubo! No están aquí. Grañubo! No están aquí, Dineiris! Mamola! Que no están aquí! Diablo, loco! No están aquí, Felipe. No están aquí. No están con mi piña. No estoy acá. A mí me va. Están con mi Liz. No están con mi Liz. No están con mi Liz. No. No están con mi Liz. No están con mi Liz. No están con mi Liz. Vamos a hablar de eso. No estoy con mi Liz. Siempre hace un fin. No estoy con mi Liz. Chau. ¿Qué haces en el mago? ¡Otra vez loco! ¿Qué haces en el mago? ¡Mata mi mamá! No estoy jugando la mago, que te caiga mamá, no puedo. I got black, I got white, what you want? I got blue, what you want? What the is that? I'll hook you up. I'm bringing it to you. Okay. ¡Suscríbete! 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 Burgos están preparados para la grilla. ¡Suscríbete al canal! 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 Es lindo que llame que yo le regalo muy yo I got black, I got white, what you want? Pues verdad, young carol No, heavy, hot cetacek Yeah, I fucking love you Mean you're right, I'm teams Oases that come up is me Theyordinar men Gracias por ver el video. 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 Gracias.